En nuestras redes sociales hemos invitado a Valentín Durán. En el ciclismo siempre se habla de los corredores, directores deportivos, pero para poder llevar a cabo una carrera, cualquiera que sea, es principal la presencia de los jueces, de los comisarios y de los árbitros. Son los encargados de llevar, digámoslo así, toda la fiesta. Y para mí es un gusto tener en mis redes sociales a Valentín Durán. Valentín, saludos. Bueno, un saludo, Matamoros, de verdad. Un saludo para toda la audiencia de las redes que maneja, que tiene muchos seguidores. Yo soy uno de los que reviso su cuenta de Instagram. Y saludar a toda esa audiencia amante del ciclismo de nuestro estado Táchira, que sin jactarnos podemos decir que es la afición número uno de Venezuela del ciclismo. Y por ende, pues, este humilde servidor ha estado dentro del ciclismo durante muchos años como árbitro. Y es un honor para mí estar en esta edición número 51 de una de las vueltas, porque ahora, antes se llamaba Clásico de Bramón. Ahora, con la última convención de la Federación Venezolana del Ciclismo y con las modificaciones de la Unión Ciclística Internacional, las carreras de mayores a tres etapas se consideran vueltas. Y las menores de tres, de cuatro etapas se consideran clásicos. Entonces, ya esta carrera de Bramón, que se llamaba el Clásico de Bramón, que es el abrevoca, la antesala de la Vuelta al Táchira, la Vuelta Grande de América, ahora no es clásico, sino es vuelta. Y es para mí un honor estar de manera consecutiva durante dos años que la Federación Venezolana del Ciclismo me haya designado como el comisario director de esta carrera, una de las más antiguas del país. Son 28 años, según tengo entendido, Valentín, desarrollando, vamos a decirlo, no es un trabajo, ¿no? Porque más allá de realizar un rol laboral, yo creo que es un gusto también desarrollar y estar en el marco del ciclismo como jueces comisarios. Sí, empezamos muy temprano en edad en esto del ciclismo, nos apasiona el ciclismo. Para hacer cualquier actividad nos tiene que apasionar, nos tenemos que identificar con ella. Cuando nos identificamos con ella, indudablemente que el trabajo se hace mucho más liviano y se hace con profesionalismo. Este humilde servidor, pues tenemos ya 28 años trabajando como árbitro del ciclismo. Empezamos de ser anotadores, hemos pasado por todos los cargos que a veces el que está allá tras cámara, pues ni se imagina de lo que se hace para tener el control. Hay gente que le pregunta a uno, ¿cómo hacen ustedes para que pasan 100 corredores y ver qué tiempo hicieron, qué puestos colocaron, en qué pasaron? Bueno, son muchas cosas que hay tras el bastidor que ustedes, amigos, amantes del ciclismo desconocen y que nosotros, ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y cuando pasamos desapercibidos, que es lo que nos interesa a nosotros pasar desapercibidos, es porque estamos haciendo un buen trabajo. Porque cuando usted se hace protagonista como director de una carrera o como comisario en una carrera, indudablemente está desentorpeciendo la carrera como tal. Claro, sin faltar el reglamento, sin faltar a lo que dicta la Unión Ciclística Internacional, sino que es lo que dicta nuestra Federación Venezolana del Ciclismo. Cuando pasamos desapercibidos es porque nos valoran el trabajo que está tras bastidores, que la gente desconoce muchísimo. Se viene la Vuelta al Táchira en bicicleta, Valentín. En unos días, su desarrollo, su trabajo dentro del marco histórico que tiene la Vuelta al Táchira, ¿cuántas tiene ya encima? Ya tenemos de manera consecutiva desde el 2001, estamos hablando ya que este año 2023, con el favor del señor primeramente, estaremos cumpliendo 22 años estando como árbitro de manera consecutiva en la Vuelta Grande de América, que se le está tratando de rescatar ese nombre que en otra hora tuviese nuestra carrera a nivel de América y que tenga la plena seguridad que con las nuevas autoridades que están rigiendo el ciclismo táchirense le van a volver a dar esa categoría de Vuelta Grande de América. Hemos pasado por todo, hemos sido jueces motores, hemos sido comisarios de juez moto, de los premios intermedio, anotador, conometrador, comisario de coche escoba, hemos sido juez de llegada, hemos pasado por todo de que el comisario tiene que ser un comisario integral, tiene que conocer todo lo que es el control y indudablemente tener conocimiento del reglamento para poder dar una sentencia con justicia, equilibrada, sin mirar nombres, sino nosotros los que nos conocemos y nos enamoramos son de los dorsales. Valentín, hace poco se nos fue Gerardito Guerrero, uno de los grandes comisarios de otrora, de mucho tiempo, muy querido. Vengo a colación y saco a Gerardito por el factor de que, bueno, ya hoy en día hay una nueva generación. Usted ya tiene un tiempo, como nos lo acaba de decir a todas nuestras redes sociales, pero hay una nueva formación de jueces, de comisarios, de directores, de árbitros, como usted bien nos lo referenciaba. ¿Cómo va esa nueva generación que viene ya enmarcando el camino y que usted ya pasa a ser uno de los hombres de mayor jerarquía y experiencia en este marco? Bueno, sí, gracias por recordarnos al maestro. El maestro, el primer maestro que se nos fue, fue Benjamín Pinto Suárez, que nosotros, pues yo hice curso con Benjamín Suárez Pinto, con William Marcano, quien para ese momento también era comisario de federado. Fueron unos maestros nuestros. Luego vino Gerardo Guerrero, ese viejo que estaba en todas las carreras en Venezuela, aquí en el Táchira, fue uno de los promotores del ciclismo menor, promotores de que se hiciera todos los domingos ciclismo y lamentablemente, pues ya no está con nosotros en este mundo terrenal. Partió, como también partió otro gran comisario excelente del Táchira, como fue Horacio Medina, nacido en San Juan de Colón, y otros compañeros que lamentablemente, Margot Escalante, también se nos fue hace poco, dos años, se nos fue a Margot también. Tremendo comisario que de ese momento quedamos solamente cuatro, queda la compañera Nevis Escalante, que va a estar en la Vuelta del Táchira, está mi persona como tal, y el compañero Ramón Moncada, que es otro de los compañeros, y nuevos valores que están, como usted muy bien lo está diciendo, es necesario en toda institución, el relevo, lo que es la meritocracia, que se vaya haciendo el relevo, y tenemos un buen grupo de muchachos jóvenes que seguramente van a optar a ser comisarios internacionales dentro de poco tiempo. Así que, de verdad que a mí me complace, me satisface, pues, estar dando estas palabras a todas esas gigantescas audiencias del Estado, y más allá, donde llega esta señal, a través de las redes sociales. Bueno, Valentín, agradecido, y simplemente es un mérito para el trabajo que ustedes desarrollan, que a título personal usted desarrolla con esa vasta experiencia, y que todo el público, la gente que le fascina el ciclismo, conozca de que ellos también son los artistas para cualquier tipo de carrera a nivel del ciclismo. Despídase, Valentín, para toda la afición de nuestras redes sociales. Bueno, gracias, Matamoros, por la oportunidad, gracias a todos ustedes, amigos oyentes, amantes del ciclismo, sigan apoyando el ciclismo, empresarios que nos escuchen, que nos escuchan, denle el apoyo al ciclismo menor. Este año voy a formar parte de la Comisión Nacional del Ciclismo Menor, hay sorpresas, hay buenas cosas, hay motivación después de la pandemia, se ha vuelto a agarrar ese color y ese calor por el ciclismo, y mire que el Estado de Táchira siempre ha sido bandera del ciclismo nacional. Así que, éxitos para ti, y que tengas éxito en la Vuelta al Táchira en bicicleta, porque sé que va a ser una de las buenas ediciones de todas las 57 anteriores ediciones de la Vuelta al Táchira. Valentín Durán, comisario director de la Vuelta a Abramón.